Mi nombre es Valentina Agüero, tengo 21 años y soy de las eras Mendoza. Soy una joven cantante folclórica, estudio canto desde los 8 años y hace unas semanas envíe mi material a un programa llamado Todos Estamos Conectados que produce la TV Pública que organiza un certamen comandado y dirigido por el gran Lito Vitale y el sábado tuve la grata sorpresa de que me llamaran para avisarme que había quedado seleccionada entre las 12 personas que van a participar de este concurso. Va a durar 3 meses donde vamos a tener capacitaciones de canto, coaching vocal, de manejo de redes y Lito nos va a ir poniendo desafíos que vamos a tener que ir pasando y con la ayuda de la gente que nos va a votar en las redes sociales quienes lleguen a la gran final tienen la oportunidad de grabar un disco en el estudio de Lito y apoyado por el INAMU. Así que para mí es una oportunidad hermosa donde voy a aprender un montón y estoy muy muy contenta.